La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez, señaló que es evidente que dentro del Congreso de Michoacán no se tiene una buena coordinación dentro de dicha fracción parlamentaria, por lo que afirmó se debe tener un trabajo en equipo por parte de los legisladores del tricolor para que puedan actuar como oposición. Yo creo que el trabajo tiene que ser siempre en equipo, honradamente debo decir que no hay una coordinación como tal entre todas las fracciones, creo que eso es algo que se ve, o sea, ni siquiera que yo diga, se ve, pues, yo creo por todos, no hay una cohesión, lo dije en días pasados, no hemos tenido ni siquiera una votación donde todos vayamos de manera unánime. Del tema que sea, cada quien trae libre al medrío y pues yo creo que sí tiene que haber, pues ahí, pues una mejor coordinación para que podamos tener todos la misma comunicación. No digo armónica, yo no sé si ustedes vean que estemos coordinados, yo, y lo digo aquí porque lo comenté al interior de la fracción en días pasados, pues no tenemos una coordinación para estar saliendo incluso a tomar decisiones como bancada. Sobre la última reunión como fracción, Hernández Zíñiguez comentó que sucedió hace una semana y en ella se abordaron únicamente temas internos administrativos, por lo que tampoco se ha mencionado sobre la posible remoción del diputado Marco Polo Aguirre de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, Programación y Cuenta Pública. De manera personal lo he hecho en los comentarios, porque además no se trata de hacer comentarios por golpear a nadie, yo siempre trato de hacer comentarios para ayudar a fortalecer los trabajos, no solamente de mi persona. Podría yo decir que cada quien tenemos la responsabilidad de trabajar como así lo hacemos y yo hago un reconocimiento para mis compañeras y compañeros, que cada quien de manera individual hacen su trabajo todos los días y con excelentes resultados. ¿Desde cuándo no se reúnen? Bueno, tuvimos una reunión hace una semana para ver temas internos administrativos que nos informaron de lo que ustedes ya han visto que se está ventilando respecto a las reuniones que han tenido con el comité, etc. Pero yo esto que les digo, vuelvo a repetir, lo digo públicamente porque es algo que frente a mis compañeros hice el comentario también dentro de la ofrección. Entonces no se trata de hacer comentarios por golpear, se trata de hacer comentarios y de hacer propuestas que fortalezcan el trabajo que todas y todos estamos haciendo. En este sentido, considero que cualquiera de sus compañeros tiene la capacidad para poder ocupar el cargo de coordinador parlamentario. Toda vez que mencionó estas aseveraciones que ha señalado frente a medios de comunicación, también lo ha hecho frente a sus compañeros de bancada, ya que no busca golpear a nadie con sus declaraciones. Con imágenes e información de Laura Ávalos, Notí 13.